Muy buenos días a todos nuestros panelistas, invitados especiales y asistentes. Les damos nuestra bienvenida a este segundo día del primer taller regional sobre el Pacífico y sus desafíos para la gobernabilidad. El primer panel que nos ocupa tiene como tema central la economía del Pacífico y hace parte de la segunda de las líneas temáticas del primer taller regional, Conexión Pacífico. Para esta oportunidad tenemos como panelistas al doctor Esteban Piedraíta, asesor de la Alcaldía de Cali, Juan Esteban Carranza, gerente del Banco de la República, sucursal Cali, Juan Mauricio Ramírez, subdirector de FEDESARROCHO. Yo creo que la causa fundamental por la que no hay actividad productiva en el litoral pacífico es porque no hay derechos de propiedad bien establecidos. Ayer el profesor Robinson señalaba la importancia de las instituciones. En gran medida las instituciones son endógenas, es decir, resultan de la voluntad de la gente, de la cultura, lo que sea. En este caso tenemos una institución que es verdaderamente exógena, que es esta ley que colectivizó todas las tierras del Pacífico colombiano sin establecer claramente los derechos de propiedad. Desde hace 100 años los economistas sabemos de cualquier corriente ideológica que si no hay derechos de propiedad bien establecidos, no hay absolutamente ninguna posibilidad de desarrollo económico. Y en el Pacífico, debo decirlo, los derechos de propiedad no están bien establecidos. Si el dueño de una parcela no tiene certeza sobre la propiedad de su parcela, no va a hacerle mejoras a su parcela. Si el dueño de una parcela no tiene certeza sobre el derecho que tenga de vender su parcela, no va a poderle pedir prestada plata a un banco. Toda la literatura del desarrollo económico resalta la importancia de la posibilidad de los individuos de apalancar su actividad productiva con su propiedad. Entonces yo creo que hay que poner sobre la mesa la discusión sobre la conveniencia del arreglo institucional bajo el cual operan estas propiedades colectivas. Yo creo que inevitablemente eso pasa por mejor infraestructura. Lo que pasa es que tenemos un mundo de contrapesos al desarrollo quizás irresponsable de la infraestructura, que hace muchísimo más costoso y difícil en Colombia desarrollar infraestructura. Y para mí esa infraestructura es fundamental para la equidad, para la conservación y para el progreso. Entonces pedimos infraestructura pero luego nos oponemos a la infraestructura. Y pues yo no conozco bien el tema de los consejos comunales, pero sí en Cali padecemos el tema de la doble calzada. Boga Buenaventura que parece estar interminablemente condenada a discusiones con comunidades que uno no sabe si son espontáneas o si siempre estuvieron allí. Y que terminan en algunos casos siendo extractores de rentas. Y el beneficio de 20 o 30 millones de habitantes no se computa, digamos, frente al posible costo que se puede manejar, se puede mitigar para algunas comunidades. Entonces creo que ahí tenemos una esquizofrenia también en este modelo de conservación a ultranza. Conservación de lo natural y de lo cultural a ultranza. Y si nos quedamos ahí, es muy difícil que podamos ofrecerle a esas personas la posibilidad de otra vida si la quieren o de mantener sus costumbres y su entorno intacto. No, no, para mí, digamos, la infraestructura conduce al desarrollo y muchos de los países más desarrollados en los últimos 50 años han progresado en materia ambiental. La cobertura forestal hoy en Estados Unidos y en Europa es mayor de lo que era hace 50 años. Entonces, si no, digamos, si no podemos sacrificar un kilómetro de bosque para hacer una carretera que va a llegar a progreso, pues vamos a terminar sacrificando muchísimos kilómetros de bosque a la pobreza. Entonces, quiero hacer una observación técnica. Es que para conectar al Pacífico con el interior, a Cali, específicamente al Valle del Cauca con el Pacífico, no hay que hacer nada. El problema es que hay tantas restricciones. Es decir, el sector privado por sí solo haría la carretera, pondría industria si lo dejaran. O sea, obviamente, yo no abogo y creo que nadie aboga por darle rinda suelta al sector privado de forma ilimitada, pero me parece que el gobierno, el Estado normalmente, los países normales, el Estado es el que regula la interacción del sector privado con las regiones, pero aquí el Estado se ha subordinado a un régimen de propiedad colectivo que, a mi manera de ver, es completamente, favorece completamente la pobreza. Es increíble que el alcalde de Buenaventura no puede hacer una carretera en el área rural, no puede. Tiene que consultar con las comunidades, tiene que someterse a las comunidades, a pesar de que el alcalde de Buenaventura es elegido por la gente, es elegido democráticamente, el alcalde de Buenaventura no tiene la autoridad para hacer una carretera en el área rural. Y el presidente de la República, el gobierno nacional, tampoco. En todas partes del mundo la gente subordina esas decisiones al Estado. En Colombia hemos subordinado al Estado a unas comunidades cuya constitución ni siquiera está bien definida. Y eso me parece gravísimo.